Bien, estudiantes, buenas tardes. Hoy, martes de 9 de junio de 2020, a las 2 y 7, estamos dando inicio a la videoclase que teníamos programada. Tenemos la siguiente agenda. Primero, el saludo y la presentación del objetivo de hoy. Segundo, nuestras normas, acá para el trabajo. Tercero, la verificación de la asistencia. En el punto 4 vamos a hablar de la guía número 4, caballo. Aquí les voy a hablar de la lectura que aportan las TIC a la lectura. Y como sexto punto, entonces nos iremos a hacer ya la evaluación como tal, que lo llamamos control de lectura. Entonces, esos son los puntos para la agenda de hoy. De una vez arranco con el saludo y la presentación del objetivo de la reunión. Hoy le voy a pedir el favor, a ver por acá, ¿qué tal si Daniela Correa nos representa hoy el saludo para todos? Entonces, Daniela, buenas tardes. Presenta tu saludo para la clase. Dani, Daniela Correa, buenas. Señor. Daniela, te toca hoy presentar el saludo para toda la clase. Buenas tardes. No sé si me escucha. Yo te estoy oyendo. Ah, excelente. A ver, presenta el saludo a la clase, tus buenos deseos. ¿Qué me decía? Que te toca presentar el saludo hoy. El primer punto. Buenas tardes. Ah, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Espero que todos. Y les quiero desear que hoy tengamos un día maravilloso, tengamos la mente clara, exhalemos y podamos pensar las cosas en realidad y ya. Bueno, Daniela, gracias por el saludo. Sé que tuviste una muy buena intención, pero se escuchó entrecortado. Bueno, pero no importa. Gracias por la participación. Bueno, el objetivo de la reunión hoy realmente es hacer la evaluación de la cuarta y última lectura. Pero como también tenemos próxima la actividad del caballo, entonces vamos a hablar de esa actividad. O sea que básicamente hoy vamos a hablar de la guía cuatro caballo. Luego les voy a explicar o hacer un resumen de la lectura que vamos a evaluar hoy. Y luego la haremos aquí en línea, sin necesidad de que ustedes se desconecten. Yo les voy a compartir el enlace a través de Tatiana y van presentando la evaluación. Y una vez me lleguen sus respuestas, entonces ahí sí, cada uno, el que va contestando, se va saliendo de la reunión. Bueno, ese es el objetivo de hoy. Con respecto a las normas, rápidamente recordemos las normas. Entonces a ver, por ejemplo, Laura Natalí Mendoza. Dinos una de las normas, por favor, Natalí. Buenas tardes. Una de las normas es tener el micrófono apagado. Muy bien, Laura. Muchas gracias. Vamos con Ibis. Otra norma, Ibis. Ibis. Segunda norma, por favor. ¿Dónde estabas? Ay, ¿dónde estabas? Segunda norma. Ya Laura Natalí nos presentó una norma. A ti te toca la segunda. Ella nos dijo mantener el micrófono apagado. Va a ser el uso adecuado del tiempo para las preguntas según el tema, profe. Listo. Muy bien. Ahora vamos con Aura Hernández. Aura, otra norma. Son cuatro, ¿no? Aura. Tierra llamando a... ¿Cuál es la cuarta norma? ¿Cuál es la cuarta norma? Aparecer bien identificados en la pantalla. Correcto. Muy bien. Veo que muchos han atendido las recomendaciones. Ya aparecen sus nombres con mayúscula. Sí. Bueno, Mayra Lozano no, ni Ibis. Pero la recomendación es que vayan a su cuenta de Gmail y pongan sus nombres con la inicial mayúscula. ¿Listo? Bueno. Bueno, la asistencia, pues tenemos tres ausentes, que son Harry Blanco, Tatiana Bogotá, bueno, ella siempre ha tenido esa dificultad, y hoy Yasmín Camargo, que pues me extraña que no esté Yasmín. Entonces tengo la asistencia de 19 de ustedes. Entonces, rápidamente voy a ir a hablar de la guía número cuatro. Entonces, voy a apoyarme acá primero en... ¡Ay, se me olvidaba! Miren, estudiantes, sucede que ayer y hoy es el día de ustedes. Y entonces yo también puse esta diapositiva para desearles a todos ustedes, con toda mi admiración, mi respeto, mi cariño, un feliz día. Ahora, el 8 y 9 de junio de cada año en Colombia se celebra el Día del Estudiante. Los estudiantes son la fuerza, la vitalidad, el calor, la dinámica, la alegría de la escuela, del colegio. Si uno pasa ahorita por la normal vez, edificio solo, frío, le hacen falta a ustedes, estudiantes, y entonces valga la ocasión para felicitarlos antes que nada. Y decirles que somos gente maravillosa, son personas entusiastas por lo general, muy emprendedoras, que están aquí forjando su futuro. Entonces, para celebrarles feliz día, así sea de esta manera. Y a decirles también que en Colombia, los días 8 y 9 de junio, se conmemora el Día del Estudiante. Lamentablemente, no es una celebración, sino una conmemoración, porque en 1939 hubo el asesinato de un estudiante universitario. Y 25 años después, se estaba celebrando eso en el año 54, cuando era presidente Gustavo Rojas Pinilla. En esos 25 años del asesinato de este joven, hubo otros disturbios y hubo otros muertos. Un estudiante de medicina llamado Uriel, se me fue el dato. Uriel Gutiérrez, en una marcha del 9 de junio, fue también asesinado. Entonces, por eso se conmemora el 8 y 9 de junio, el Día del Estudiante en Colombia. Entonces, feliz día, mis estudiantes. Bueno, ahora sí retomo que aquí hay un mapita, mejor, un cronograma. ¿De acuerdo? Estamos aquí. Y aquí dice guía 4, la están viendo acá. Es para el... Para el... De hoy en 8. Para el 16 de junio. Inicialmente decía 15 de junio, pero es para el 16 de junio. Entonces, ¿en qué consiste esta guía caballo? Caballo. Entonces, usted viene al sitio web, por favor. Esta guía es en grupo, ¿no? Vale la pena recordar que la hacen de a 2. Entonces, antes de que me comiencen a apuntar, muy atentos. La guía número 4 que le voy a mostrar, usted la descarga y la sube al sitio web. Eh, perdón. La descarga y la sube vacía al corte 2. ¿De acuerdo? Esta guía que está en Word, la descarga y la sube al corte 2. Pero su desarrollo la sube aquí en archivos. Tal y como subieron lo de los celulares. ¿Sí? Entonces, aquí debe aparecer así también el desarrollo de la guía número 4, que se llama caballo. Esta vez no, la primera parte no la van a hacer aparte, sino ahí mismo en la guía. Y la suben ahí. Entonces, miren. Guía número 4. Acá está. Guía número 4. Entonces, se las voy a mostrar. Que es para el próximo 16 de junio. Entonces, miren. Dice que el objetivo es utilizar la hoja de cálculo, o sea Excel, para analizar la variación exponencial. Entonces, con los celulares de la vez pasada, analizamos la variación lineal. Esta vez vamos a analizar la variación exponencial. Es decir, que esta vez nos van a dar unas gráficas así curvas. Y vamos a partir de una situación hipotética que consiste en cómo se duplica una cantidad en función del tiempo. ¿Sí? ¿Cómo se duplica? Mire, ya que estamos en lo de la pandemia, les voy a explicar qué es eso. Supongamos que aparece un virus. ¿Sí? Y media hora el virus se duplica. Quiere decir que ese virus se vuelve dos virus. Y media hora después se duplica. O sea, que estos dos virus, este se duplica, son dos. Y este se duplica, son dos. Ya son cuatro. O sea, que de uno pasó a dos, luego pasó a cuatro. Y después, esos cuatro virus, cada uno se duplica, ya se vuelven ocho. Y después, esos ocho devuelven dieciséis y después treinta y dos. Entonces, eso es lo que vamos a analizar acá. Lo hicimos con un caballo. Porque esta guía está hecha con la herradura y los clavos de un caballo. Pero lo pudimos haber hecho con la duplicación de un virus. Entonces, hay una primera parte. Esta primera parte. ¿Sí? ¿Sí? Profe, qué pena. Que te deja entrar a Jenny. Claro que entre. Pero no la veo. No la veo. No me ha pedido entrada. Jenny. ¿Cuál Jenny? Viday. Ah, Jenny Viday. Sí. Pero, bueno, pues, que me pida, que me pida el, que le dé clic a ver, porque, mire, no me ha llegado nada. Bueno. Mientras ella se decide pedirle, ser admitida, le sigo contando. Entonces, mire, ustedes. ¿Qué aquí? Nada, no me ha pedido nada. Bueno, sigo acá. Entonces, vea. Estas preguntitas, ustedes las van contestando. ¿Sí? Como es de a dos, si a ambas les gustan los caballos, pones que sí. O si no, dices, a mí sí me gustan y a mi compañera Mariana no. ¿Y por qué? ¿Por qué te gusta a ti? ¿Por qué a ella no? Bueno. Luego, ¿cuánto cuesta un caballo? Aproximadamente. Luego dice, ¿de qué depende el costo de un caballo? Bueno, hay diez preguntitas. Y hay una historia. Entonces, ustedes van a leer la historia. Y siguen respondiendo estas diez preguntas. ¿De acuerdo? Luego, dice segunda parte. Dice que entre a Excel y que en la hoja dos, escriba allí sus respuestas de la primera parte de esa guía. Y que ahí se le puede cambiar el nombre. Y le pone parte uno. Y luego que en la hoja uno, desarrolle lo que viene aquí a continuación. O sea que rápidamente les voy a mostrar. Usted abre una hoja de Excel. Vamos a esperar que abra muy rápido esto. Bueno, se está demorando mucho, ¿no? Demasiado, profe. Y Jenny también. Nada que aparece. Jenny Viday. Bueno, entonces. A ver qué pasó con Excel. Sí. En las dos partes, la parte uno y la parte dos, hay que subirla al sitio web, ¿cierto? Sí, señora. Ah, bueno, gracias. Eso es lo que les voy a explicar acá. Entonces, vea. Esto es Excel. Y aquí dice hoja uno. Abajito. ¿Sí están viendo? Acá dice hoja uno en la parte de abajo. En este más, yo le puedo crear la hoja dos. Entonces, en esta hoja dos, es donde van a reponer las diez respuestas. No es necesario que escriban las preguntas. Van a poner las diez respuestas de la parte uno. Y cuando hayan terminado, le dan clic derecho. Sí. Clic derecho. Le dan cambiar nombre. Y escriben ahí parte uno. Y escriben ahí parte uno. ¿Sí? Parte uno. Entonces, y guardan. Y luego, se van para la hoja uno. Y hacen la parte dos de la guía. Eso es lo que dice acá. Eso es lo que dice acá la guía. Que en Excel haga clic en hoja dos. Y que ahí escriba las respuestas de la primera parte. Y luego, la parte uno. Ah, y que le cambie el nombre y le ponga parte uno. Y luego, que vaya a la hoja uno. Y responda estos pasos. ¿De acuerdo? Que es similar. Es muy similar. A la hoja. A la hoja que. A lo que hicimos con los celulares. Lo que pasa es que con los celulares. Y yo les pedí fue que la parte uno lo hicieran en Word. Y la parte dos lo hicieran en Excel. Entonces, esta vez, es las dos cosas en Excel. La parte uno, en la hoja dos. Y la parte dos, en la hoja uno. O sea, van traspiscochadas. Y le pueden cambiar el nombre, como dice ahí. Y esto lo suben acá. Lo suben aquí. Donde subieron los celulares. ¿De acuerdo? Entonces, no es necesario que los dos estudiantes lo suban. No. Uno de los dos lo sube. Entonces, por ejemplo, mire. Acá como lo subió Aura. Sí. Ella es con otra niña. Ella es con el número dos. Perdón. Es con Miguel, ¿no? Entonces, me imagino que Aura vuelve a subir. Pero no es necesario que Miguel suba su guía. ¿Está claro eso? Bueno. Y otra cosita es que la guía trabaja con el valor del dólar. Entonces, ustedes se van a encontrar aquí con un valor del dólar que no es, no es real. Entonces, ustedes buscan, o si me lo permiten, yo de una vez les voy a decir con qué valor del dólar trabajan. ¿Sí? Vamos a trabajar con el siguiente valor del dólar. Precio del dólar. Bueno, sería bueno que esto escribiera, ¿no? Precio del dólar hoy. Sí estaba escribiendo, pero yo no lo veía. Ahora, bajen con 3.657 pesos. Anoten por ahí. Cuando lleguen a la guía y digan que en pesos, que conviertan esos dólares a pesos de hoy, no trabajen con 1.700 y pico, como dice ella, sino que el dólar está hoy a 3.657. Entonces, con este valor van a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, miren, aquí donde dice que si 1.757 es el valor del dólar en pesos de hoy, no. Ustedes ahí pongan 3.657. No se les olvide, 3.657. Con ese valor trabajan la guía, ¿de acuerdo? Entonces, muchachos, ya quedan informados de... Igual, pues, ustedes me pueden preguntar a través de Tatiana. Alguna duda, pero esta guía es muy sencilla y es similar a lo que hicieron con los celulares, solo que esta vez les va a dar otra curva, no unas rectas, como les dieron. La vez pasada lo trabajamos y nos dio 3 rectas. Esta vez es una sola gráfica y es una curva. Entonces, eso es lo que vamos a aprender, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Sí? Qué pena, yo otra vez. ¿Qué se acepta Jenny? Con mucho gusto. Si Jenny me pide admitirla, pero es que no me ha permitido. No me ha permitido. Ya, no sé, es que ella me envió acá pantallazos. ¿Y qué está esperando? Cuando ella me pide, cuando alguien de ustedes pide admitir, aquí me suena un pito y me aparece. Y dice, ¿admitir o rechazar? No. Entonces, por favor que le dé click al enlace que le mandó a ti, Ana, otra vez. Profe, a mí me sacó una opinión de vez en cuando. ¿Señora? Profe, que me saca de la reunión. No sé por qué, me toca volver a ingustar y así. Pero no soy yo, yo no estoy sacando la gente. Debe ser la conexión o quién sabe qué dispositivo estoy usando que no tiene buena conectividad, pero yo no soy. Mire, 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 ahora sí, no sé si ven en pantalla. Sí, señor, ya. A mí no me ha dado nada de eso. Listo. Entonces, estudiantes, ya quedó claro lo de la guía 4, ¿cierto? Caballo. Entonces, ahora sí voy a ir a hablarles de la lectura. De la lectura que vamos a evaluar hoy. Entonces, yo vengo acá y abro la lectura número 4, que es, se llama cuaderno 10 y que es esto. Entonces, mire, les voy a pedir el favor que, por favor, como cuando usted está viendo la novela y está buena, que usted vea que queda así. Así quiero que estén poniéndole cuidado a esta explicación, ¿vale? Para que les vaya bien en la evaluación. Entonces, vea, la lectura que tenemos para hoy se llama lectura e internet. ¿Qué aportan las TIC a la lectura? Es de un señor llamado Fernando Trujillo Saez. Es español. Aquí está el contenido de la lectura. De eso no vamos a hablar. Son cinco partecitas. Y aquí sí les voy a empezar a hablar en la introducción. Servicio. Aquí dice, servicios de redes sociales, dispositivos móviles que nos mantienen conectados de forma permanente, proporcionan una capa adicional a la realidad que amplía y aporta infinitos matices a algo que no es tan propio como la sociabilidad. Sociomanía Dolores Rey. Dolores Rey. Ella es catalana la que escribió esta frase. Y hay otra de Vicente Luis Mora. Las tecnologías, nuevas o no, no son exteriores a nosotros y, por tanto, no nos impactan. En realidad somos seres tecnológicos, lo cual elimina cualquier lectura de exterioridad técnica. Entonces, esas dos frases son como la introducción de la introducción. Y acá comienzan con la tal alegoría del mar. ¿Sí? Entonces dice que, imagínese que usted se está metiendo al mar, que comienza en la orilla, que usted toca el agua, ¿sí? Y que se va mojando. Y de un momento a otro se sumerge en el agua y que usted comienza a caminar por allá abajo. Y entre más desciende, más ve. ¿Sí? Y que de un momento a otro usted es ya como un pez que se está adaptando a eso. Y usted entiende todo y entre más abajo, más cosas hay. Y entonces eso, esa alegoría dice que es similar, es navegar en la web. Otro lo llaman es la autopista, ¿no? De la red. Uno llega a una calle y se abren calles y calles y calles. Y entre más camina uno, más camina y ve. Pero uno se desenvuelve. Y hay mucha información. Entonces, la alegoría del mar es para comparar eso con la web, todo lo que hay allí. Y también nos dicen que nosotros resultamos leyendo mucho. ¿Sí? Que nosotros, hay quienes dicen que con la tecnología hemos dejado de leer. Y eso no es cierto. Nosotros seguimos leyendo porque usted llega al banco y ahí se lee. Usted va donde el médico y ahí comienzan por leer la historia clínica y hay papeles. ¿Sí? Y en la vida cotidiana de los hijos, por ejemplo, en la escuela se lee y se escribe mucho. Es más, hay clases de profesores, yo los llamo sinvergüenzas, que mientras ellos van y toman tinto, ponen a los niños esa que copien del libro al cuaderno. Entonces, el niño lee y copia. Entonces, se lee mucho. Y fuera de la escuela, pues, nosotros a toda hora estamos leyendo. Nosotros leemos el celular, leemos el PC, leemos los letreros que son muchos que salen en la televisión. Y salimos y estamos leyendo demasiado. Entonces, hoy en día se lee, pero se lee igual que antes, pero se lee de otra manera. ¿Cierto? Bien. Y en consonancia con eso, llega la lectura a hablarnos de Humberto Eco. Humberto Eco es un escritor francés que en 1965, imagínese, hace ya bastante, hace 45 años, hace 55 años, él escribió un libro muy conocido sobre cultura de masas. Y allí, en ese libro de cultura de masas, planteó una discusión que está hoy todavía abierta, y es que hay gente que está a favor de las TIC y todo esto de la web y la internet, y hay otros que están en contra, ¿sí? Que dicen que eso es una vagabundería y que nosotros nos volvimos perezosos y que ya la cosa no es como antes, todo por la tecnología. Entonces, a los que están en contra de las TIC los llaman los apocalípticos. Y a los que están a favor los llaman los integrados o conectados, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué dicen los apocalípticos? Vea, esta foto que hay aquí a la derecha de Mario Vargas Llosa, que es un escritor derechista, conservador, recalcitrante. Incluso ese señor, en alguna reunión con Gabriel García Márquez, se pelearon y como Gabriel García Márquez era más bien de corte socialista, entonces este le dio, le pegó, resultó agrediéndolo por esas discusiones que tenían ellos. Entonces, Mario Vargas Llosa es un apocalíptico y él dice cosas como esta. Dice, la robotización de una humanidad organizada en función de la inteligencia artificial es imparable, a menos, claro, que un cataclismo nuclear por obra de un accidente, una acción terrorista, nos regrese a las cavernas. Entonces, habría que empezar de nuevo, entonces, a ver si esta segunda vez lo hacemos mejor. Entonces, fíjense lo que está diciendo este señor. Dice que estamos viviendo mal, que ojalá un cataclismo nuclear o una acción terrorista acabara con la mayoría de la población y los pocos que quedaran se fueran para las cavernas a empezar de nuevo y ahora sí a hacerlo mejor sin tecnología. Hágame el favor. Eso es lo que dice Mario Vargas Llosa, ¿sí? Por eso él es apocalíptico. Mientras que aquí nos hablan de un integrado que es Alejandro Piscitelli. Piscitelli sí, en cambio, está en favor de las TIC. Y, por ejemplo, aquí hay una referencia de otro conectado como Piscitelli que se llama Sigmund Bauman. Y él dice, afortunadamente ahora disponemos de algo que nuestros padres no podían siquiera imaginar. Tenemos internet y la red global. Y dice, afortunadamente, ¿Hay acaso no sea una situación tan afortunada puesto que la pesadilla de la insuficiencia de información que hizo sufrir a nuestros padres ha sido sustituida por la pesadilla aún más sobrecogedora de una red de información que amenaza con ahogarnos y prácticamente nos impide nadar o bucear? Entonces, fíjense que incluso hay dudas entre los conectados de que afortunadamente se cuenta con muchos recursos en la web, pero que eso puede ahogarnos y prácticamente nos puede desorientar. Entonces, esa discusión de apocalípticos e integrados está ahí latente. Desde luego que esta lectura es de algún integrado, es decir, que alguien que está a favor de las TIC y por eso escribe este artículo. Bueno, ya en la segunda parte entonces nos hablan de la generación TXT y dice que hay unos nuevos lectores para unas nuevas lecturas. Y entonces, esa generación TXT son los jóvenes de hoy y los niños del presente y del mañana. Ustedes van a ser maestros de niños que no han nacido hoy, o sea, dentro de 10 años, usted será maestro de alguien que va a nacer dentro de 4 años y tendrá 6 o 7. Entonces, esa es la generación TXT. Gente que ha aprendido a leer diferente a nosotros. Nosotros leíamos en los libros, en las bibliotecas. Teníamos que sacar libros prestados. Hoy en día el que quiere leer, si tiene internet, va a Google y encuentra el libro en PDF y lo ve con láminas a todo color. Hoy en día vemos revistas que simulan que podemos pasar la hojita. Podemos escribir ahí al margen en esas hojas. En fin, hay una gran cantidad de cosas. Entonces, la generación TXT son los nativos digitales porque nosotros los más antiguos somos los migrantes que llegamos a la tecnología mientras que los jóvenes de hoy están naciendo con ellos. Y entonces, estos niños, dice acá la lectura, estos jóvenes son capaces de leer y escribir en medio digital y hasta han creado un lenguaje propio y se entienden bien. Les sacan canas a los adultos porque dirían que escriben muy mal, sin tildes, sin escribir palabras completas. Pero ellos se entienden y pueden leer en texto más imágenes, es decir, leer multimedia y que rompen las reglas de la ortografía y son una generación. ¿De acuerdo? Y nosotros muchas veces no entendemos lo que quieren decir. Bien, entonces, después de hablar de la generación TXT, entonces ya nos hablan de la generación del móvil. Todo lo hacemos con el celular, la generación de la red social, o sea, que nuestros amigos también son, digamos que son virtuales, ¿sí? Físicamente nosotros tenemos unos cuantos amigos, pero en las redes sociales tenemos muchos amigos. Y entonces tenemos otro entorno que es el entorno lecto-digital. Listo, entonces aquí comienzan a hablarnos de muchas posibilidades de leer en la web. Entonces, un primer ejemplo de este nuevo tipo de lectura se llama Dark Eden. ¿Qué es Dark Eden? Es una lectura digital de Patrick Carman y otros. Dice que consiste en poner las lecturas en un medio digital donde se pone un libro y además se pone un videojuego. Entonces, el usuario que quiere leer la historia, por un lado tiene acceso al libro y por otro lado tiene acceso a un juego y puede escoger uno de los personajes del libro y complementar la historia jugando eso. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes quieren saber de eso, ustedes escriben Dark Eden en YouTube y pueden ver un trailer de esa forma de leer llamada Dark Eden. O esa forma de leer con un texto más un videojuego. ¿De acuerdo? Bien, hay otra segunda forma que se llama el Book Track. ¿Qué es Book Track? Pues es una experiencia de lectura donde usted se mete a la web, escoge un libro, que ese libro trae incorporado una banda sonora o unas pistas. Eso es lo que se llama, cada pista es un track, ¿no? Un track es una pista. Entonces, ¿cómo leía yo cuando me ponían a leer? Pues yo me iba para el último rincón de la casa con un radio, una grabadorcita, ponía la música que me gustaba y me ponía a leer. Entonces, hoy en día no es así. Hoy en día usted abre el dispositivo, el móvil, escoge el libro y busca con qué banda musical lo quiere leer. Y también están los BD Books, ¿sí? En tercer lugar están los BD Books. ¿Qué son los BD Books? Esos son libros como este, que traen muchos sellitos que se llaman, esos sellitos se llaman códigos QR. Entonces, ¿qué pasa? Que uno lee un libro con el celular en la mano y cuando el libro tiene un sellito de esos, pues uno busca el lector de códigos QR del celular y entonces ahí se abre una página que le amplía a uno la lectura. Entonces, ¿cómo leer en dos formas, no? El estar leyendo el libro, pero donde haya un código QR, usted utiliza el celular y puede ver un video, puede abrir una página o puede ver otros textos relacionados con la lectura. Entonces, esos son los BD Books, ¿de acuerdo? Uy, me fui para otro lado. Es que al darle clic ahí, lo envía a YouTube a explicar ahí más. Bueno, entonces, estas son tres formas diferentes de leer que vienen acá en la lectura. El primero es Dark Eden, que es leer un libro con un videojuego donde el lector se mete a jugar escogiendo un personaje de la historia que está leyendo. El otro es BookTrack, que es donde tú puedes leer y al mismo tiempo escoger ahí, en el dispositivo y en el mismo libro, una banda sonora para poner música mientras lees. Y el BookTrack, que es el de leer con el celular en la mano para poder ir abriendo estos códigos QR que te envían a ampliar la lectura. ¿De acuerdo? Entonces, ahí termina la parte dos. Bueno, ya en la parte tres hay otros, digamos, testimonios y recursos que nos explican cómo enriquecen las tiglas lecturas. Entonces, aquí comienzan, por ejemplo, hablando de un blog que se llama Microsiervos, ¿cierto? En ese blog donde se promueve la lectura enriquecida para los niños. Entonces, ahí pusieron en el blog Microsiervos, hicieron una publicación que se llama New Scientist, como nuevo científico. Entonces, ahí unos científicos y científicas relataban cómo un libro les había cambiado la vida. ¿De acuerdo? Y al lector, al escritor de este texto, dice que le llamó la atención el caso de María Stamm. ¿Quién era María Stamm? Ella es una científica que es experta en comportamiento animal. Te voy a explicar más o menos qué es eso. Es como ser un psicólogo de animales. Eso era María Stamm. Y María Stamm cuenta ahí que ella leyó El anillo del rey Salomón. Es un libro de literatura clásica de Conrad Lorenz. Conrad Lorenz, y ella dice que ese libro le cambió la vida y la animó a dedicarse a la carrera que ella tiene hoy. Y entonces ella dice que si fue así, en su niña es un libro donde prácticamente uno tiene que leer, imaginarse lo que está leyendo. Que cómo será ahora que los niños están leyendo en medios digitales que tienen texto, audio, video, animaciones, códigos, enlaces. ¿De acuerdo? Entonces ella dice que si a ella un libro la motivó tanto, cómo será ahora las motivaciones que tienen los niños. ¿De acuerdo? Entonces dice que sería de María si hubiera leído en cambio Life on Earth. Creo que traduce vida en la tierra. No estoy seguro. Y entonces ella dice que tal vez no sería bióloga. Sería otra cosa. ¿Listo? Bueno, entonces ahí ya les hablé de la del testimonio de María Stan. Por aquí hay otras cosas. Es cuando la lectura se lleva a la pantalla. Entonces, por ejemplo, aquí está lo que se llama los concretums. ¿Qué son los concretums? Si ustedes recuerdan, solo la palabra tunes o cartoons son los dibujos animados. Sí, los cartoons eran llevar historias animadas. Entonces, los concretums es algo similar. Y aquí hay Benjamín Moreno, que es un poeta mexicano. Él ha tomado poemas clásicos. Por ejemplo, el siglo de oro español o la poesía latinoamericana. Y ha hecho historias animadas que se llaman concretums. Ya no se llaman cartoons, sino concretums. Y también, pues, dice que se ha hecho lo mismo con poemas de Nicanor Parra. O con el libro El laberinto de Jorge Luis Borges. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchos concretums que consisten en que hay personas que cogen la literatura clásica, universal, poemas, historias, leyendas, y vuelven eso historias animadas. Esos son los concretums. Bien, por acá nos hablan de otra cosa que es la realidad aumentada. Entonces, para, digamos que para resaltar más la literatura digital, entonces se están utilizando esas cosas, digamos, increíbles de las tres dimensiones que también ha sido llevada al cine. Entonces, no solo es llevar historias al cine, sino también llevar historias a la realidad aumentada. Entonces, yo, por ejemplo, esto que les voy a decir no está aquí, pero usted puede leer La Iliada, que es un libro gordito, o puede ver la película Troya, que es la misma. Entonces, de eso se trata esta categoría de la literatura digital con el cine. ¿De acuerdo? Entonces, aquí dice que el teléfono móvil más la realidad aumentada, pues, permiten esa creación de lecturas en forma de película y lecturas en forma de películas en 3D. Entonces, aquí está este ejemplo de este muchacho está leyendo en su celular, está paseando en Londres y está leyendo en su celular algo que está hecho en realidad aumentada. Entonces, simplemente le enfoca una, enfoca ahí un lugar y eso se recrea como si fuera, estuviera en 3D. Entonces, eso es la lectura de la herramienta aumentada. Y otro aspecto que citan acá es el bootcamping. ¿Sí? ¿Qué es bootcamping? Bueno, pues, campamento de libros. Esta es una, digamos que una estrategia y también una experiencia en la que los jóvenes, sobre todo en Europa, jóvenes lectores en dispositivos, es decir que hay muchos niños, jóvenes, señoritas, estudiosos, gomosos de leer en el celular, leer en la tableta, leer en casa. Entonces, hacen un campamento, simplemente escogen un lugar despejado, llevan su carpa, llevan sus dispositivos y se reúnen y se cuentan. Entonces, ellos comienzan a intercambiarse lecturas, a enviarse enlaces, conocen otros jóvenes y lo que... Y el eje por el cual se conocen es contarse qué es lo que están leyendo. Entonces, ese es el bootcamping. Y por último está la dramatización. Entonces, aquí nos hablan de una estrategia de... Aquí citan a varias personas, a Roberto García, a Pablo Mendiola, ¿sí? En el que llevan a los niños a dramatizar lo que leen y luego hacen un video, ¿sí? Y aquí está, al final, una experiencia mediática y creativa de leer con las TIC, que eso lo hace el maestro Luis Alfonso Salvatela, ¿sí? Él tiene un blog y en ese blog, creo que se llama leer.es, él dice que para leer es necesario aprender hablando. Entonces, ¿qué hace él? Él llega y coge a sus niños pequeñitos y les da unos libros, por decir al niño caperucita roja. Y los pone a leer y luego a que cada uno se encargue de un personaje, ¿de acuerdo? Y cuando ya tienen listo eso, caracterizado el personaje del libro que leyeron, va a donde los del tercer ciclo, que serían como los de 12, 13, estudiantes de 12, para que graben en audio y en video eso que los niños representaron. Entonces, les sale una lectura, un tipo de lectura muy bonita, una lectura compartida, social y creativa, ¿cierto? Donde los niños que están leyendo interpretan personajes de las lecturas que hacen y otros jovencitos más grandecitos se encargan de grabar en audio y hacer los videos de esas lecturas. Entonces, esa es la última experiencia acá, contada. Bueno, esta es la parte que a mí me parece como más interesante. Se llama, ¿qué podemos hacer? La relación entre la lectura y las TIC. Porque aquí vienen ya unos TIC más, digamos que vienen unas recomendaciones, ¿cierto? Más puntuales que hacer, sobre qué hacer antes, durante y después de la lectura. Entonces, aquí, comencemos aquí. Antes de leer. Bueno, aquí está leer.es, que es sobre lo que les decía del blog donde publicaban las lecturas representadas por los niños. Bueno, dice que antes de leer hay varias cosas. Recomienda dos. La elección del texto y la anticipación. Entonces, la elección del texto es clave, ¿cierto? Digamos que permitir que el niño participe en elegir el texto es bueno para él porque no se le debe imponer que lea. Porque a nosotros los adultos nos parece interesante algo, pero de pronto a los niños no. Y la anticipación es que hay que poner al niño a que piense, a que cree, a que explore antes de leer. O sea que tú podrías, por decir algo, coger un libro o tres libros y le dicen al niño, ¿cuál de estos leemos? Ya, eso sería permitirle la elección del texto. Entonces, él va a decir que este porque le llama la atención el dibujo o el título o algo. Y la anticipación sería que ya comienzan a leer y le lees una parte y cierras el libro y le haces preguntas. O sobre lo que leyó o sobre lo que él piensa que sigue en la historia. Eso permite que el niño comience a argumentar, a imaginar, a crear, a discutir cosas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está eso que se puede hacer antes de leer. Igualmente, hay otro aspecto que es utilizar recursos como precipitados. Es decir, ustedes saben que Prezi es una herramienta parecida a Mindomo donde uno hace mapas o presentaciones y las presenta en forma de diapositivas. Entonces, precipitado es una experiencia donde quienes han leído libros hacen un mapa en Prezi y lo suben a la web. Entonces, por ejemplo, si el niño escogió leer el principito, pues antes de leer podría ir y dejarlo que viera o mostrarle nosotros los adultos al niño que va a leer el principito, mostrarle la presentación. Eso se podría hacer antes de leer. Bueno, durante la lectura. ¿Qué podemos hacer durante la lectura? Entonces, dice que hay varias cosas que podemos hacer. Por ejemplo, usar el diccionario. A veces, cuando nuestros hijos están leyendo y encuentran una palabra difícil y nos preguntan, es un error decirle qué significa esa palabra. Lo mejor y lo ideal sería decirle, pues ven, buscamos. Es decir, yo sé qué significa, pero mejor le digo a él que busquemos y que él mismo vea el significado. Es posible que el niño, si tú no estás por ahí cerquita, más adelante encuentre otra palabra difícil y entonces él mismo coja el diccionario y busque y se desenvuelva. Entonces, usar el diccionario y enseñarlo a usar el diccionario. Hoy en día, el diccionario de la Real Academia de la Lengua, usted lo puede encontrar ahí en Google. Entonces, usted simplemente escribe RAE y ahí está el diccionario. O sea que, si tú estás leyendo acá y tienes el computador ahí, ahí está el diccionario. Otra cosa que se puede hacer es leer utilizando dispositivos de lectura. Entonces, aquí nos hablan de Kindle. Kindle, discúlpenme mi inglés, ustedes son mejores en eso. Pero creo que Kindle es un dispositivo que es para lecturas. Entonces, simplemente uno tiene la aplicación y puede abrir ese dispositivo en el PC, en el teléfono o en la tablet. Esto quiere decir que, si uno está haciendo una cola, puede ir leyendo en el celular y por la noche cuando esté en casa, puede continuar la lectura en el PC o en la tablet. ¿De acuerdo? Entonces, también nos hablan de Evernote. Evernote es una aplicación que te permite hacer notas, escribir ahí al lado de una lectura que tú estés haciendo. Es decir, que si yo tengo Evernote y estoy haciendo esta lectura, esa aplicación me permite que yo raye esta lectura. Le pueda hacer subrayados, hacer notas, así como cuando uno está leyendo un libro. Bueno, y por último nos dice que qué podemos hacer después de la lectura. Entonces, dice que cuando ya el niño ha leído, es bueno que él haga algunas cosas, como por ejemplo, crear un blog y en ese blog escriba todo lo que aprendió de lo que él ha leído. Entonces, por ejemplo, en Google nosotros podemos crear un blog con Blogger y contar ahí en nuestro blog de lecturas lo que hemos leído, lo que estamos leyendo. También podríamos hacer una línea del tiempo. Entonces, ¿qué es hacer una línea del tiempo? Es organizar tal y como está en esa gráfica, organizar una historia que hemos leído en el orden cronológico. Entonces, hay aplicaciones como Dpt que te permite hacer historias del tiempo y entonces podrías poner fotos, enlaces, poner los personajes, qué ocurrió primero, qué siguió y así, y ir organizando la historia. Y eso es una buena manera de interpretar la lectura que leímos. Incluso en la web, uno ya encuentra líneas del tiempo de muchas lecturas de muchas personas. También dice que podríamos hacer, por aquí abajo, podríamos grabar y editar, por decir algo, entrevistas sobre lo que hemos leído. Entonces, hay una aplicación que se llama Audacity, donde se pueden grabar y editar sonidos y entrevistas. Y eso queda ahí como se puede publicar incluso y compartir. Y aquí nos cuentan, por ejemplo, esta historia de cuentalibros, donde nos dicen que Nazaret y Mila son madre e hija, leyeron Flo, la mosca mentirosa. Y entonces, ¿qué hicieron después de leer? Pues se grabaron conversando la mamá y la hija sobre lo que leyeron. Entonces, eso también se puede hacer, un pequeño video de discusión sobre una lectura que han hecho dos o más. Entonces, estudiantes, vea. Antes de leer, ¿qué podemos hacer? Usar el diccionario, usar precipitados, y hacer que el niño participe en escoger la lectura y permitirle la anticipación. Es decir, que lea una parte y luego piense que sigue, que se invente el desenlace, etcétera, que esté leyendo y digan, el niño se encontró a un marinero. Entonces, tú paras ahí y le dices, ¿cómo es el marinero? ¿Cómo está vestido el marinero? Etcétera. Eso se puede hacer antes de la lectura. Durante la lectura, entonces, vimos que se puede hacer línea del tiempo, crear un blog. Perdón, perdón. Durante la lectura dijimos que se puede usar el diccionario y leer en dispositivos que permiten hacer notas. ¿Cierto? Y después de la lectura, sí, crear un blog, hacer una línea del tiempo, o hacer grabaciones de audio o de video sobre lo que leímos. Listo, aquí terminamos. Este es el resumen. Entonces, el resumen vuelve a decir que nadamos en un mundo de lectura, o sea, en la alegoría del mar. Y que aquí hay unos pocos ejemplos de cómo se puede enriquecer esa lectura. Es una lectura, ¿cierto? Es una lectura en muchos formatos, en todas las plataformas, pero que no podemos dejar a los niños, a nuestros hijos e hijos solos en la lectura y con los peligros que hay en la web. Eso requiere, en cambio, que los acompañemos, ¿cierto? Y que como padres y madres, pues debemos reflexionar acerca de nuestro propio uso de las TIC y de nuestro acercamiento a la lectura. Esto es bien importante. Si un niño ve que su papá a toda hora tiene una cerveza en la mano, pues el niño aprende a ser rumbero y a tomar trago. Pero si el niño ve que el papá de vez en cuando tiene un periódico, un libro, una revista, pues el niño aprende el gusto por la lectura. Entonces, nosotros debemos ser ejemplos. Hay mamás que le prohíben a los niños el celular, pero ella, la mamá, está todo el tiempo chateando. Entonces, está enviando un mal mensaje. Entonces, dice que nos esperan mares desconocidos, islas del tesoro, misteriosas, encenadas, viajes submarinos, esplendidos amaneceres. ¿Te animas a navegar? Nuestros hijos serán más felices navegando con nosotros y nosotros también. Entonces, él termina diciendo que la lectura es colectiva, es social y que nosotros debemos leer con los niños. ¿De acuerdo? Entonces, estudiosos y estudiosas, esta era la lectura que hace rato se les había dicho que había que leer. Yo no dudo que ustedes lo leyeron varias veces y que ahorita apenas estaban complementando con este resumen que yo acabo de hacer. Entonces, si no se han dormido y si tienen alguna pregunta, entonces, podrían hacerla en este momento. ¿Sí? ¿La evaluación cómo viene? ¿Cómo viene? No viene, yo ya la tengo. Acá está. ¿O sea falso, verdadero, escribir respuestas? No, viene como siempre, con selección. Son preguntas de selección tipo saber, tipo ICFIS. O sea, ya hemos hecho tres. Sí, no, pero pensé que venía diferente o algo así. No, no, señora. Bueno, ¿qué otra pregunta hay? Sobre la lectura, ¿no? Sobre, para hoy ya tiene que estar el mapa, el corte dos y la lectura también se debe subir, ¿cierto? Sí, señora. Mire, aquí dice que la lectura cuatro se evalúa hoy 9 de junio y el mapa conceptual de la lectura cuatro se sube hoy 9 de junio. Recuerden que es en Mindmeister u otra, ¿no? Este u otra quiere decir que, pues, que no sea ni en Mindmeister, ni en Minddomo, ni las otras que hemos visto. Ni en SMI, ni en Semaptools. Profe, yo tengo una pregunta, pero es referente al cuadro. ¿A este cuadro? No, al cuadro de Mindmeister. Ah, sí, pregunta. Lo que pasa es que yo ya hice el cuadro, pero entonces ese cuadro yo no lo puedo guardar, o sea, no lo puedo guardar, no lo puedo exportar, solamente pude copiar el link. Si yo quisiera hacer una modificación en el cuadro para anexarle algo más, ¿yo lo puedo hacer? Claro. Y el link no cambia. Ah, ok. Entonces, bueno, en primer lugar no se llama cuadro, sino mapa, ¿no? Mapa, sí. Bueno, y en segundo lugar, cuando yo les expliqué, les decía que lo debían dejar como presentación y compartirlo igual que Minddomo, es decir, con el enlace. Y dejarlo público para que yo lo pueda leer. Sí. Y calificar, ¿de acuerdo? Listo, sí, señor. A ver. Profe. Profe, Yannín. ¿Quién está hablando ahorita? ¿No era Yannín? Yannín, yo, profe, hola. No, profe, Yannín. Buenas tardes. Ya solo tenemos... Antes está hablando Yannín. Ah, no. Ahorita está hablando Yannín. A ver. Sí, estoy... Profe, póndale cuidado. Yo ya envié mi mapa y se lo envié... Puse el link en el Word y se lo envié... Lo puse al corte 2. ¿Sí está bien? Sí. Sí, profe. Ah, bueno, listo. Quedó con video, quedó con imagen y con lo que yo pude meter ahí. Listo, profe. Bueno, profe, ¿me puede repetir todo lo que ha pasado? ¿Me he hablado para que me vaya bien en la evaluación? No. Ah, bueno. No. No puedo. Bueno, muchas gracias. Le agradece. Bueno, preguntas sobre la lectura. Pero no que no sea así como Yannín, que repita todo. No. Preguntas. ¿Qué preguntas tienen? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Como usted leyó antes y hoy escuchó un resumen mío, de pronto le quedó una duda. Había interpretado una cosa diferente y entonces quiere aclarar. Entonces tiene la palabra, antes de irnos a hacer la evaluación. Entonces, díganme. ¿Ninguno? ¿Ninguna? O sea, yo explico muy bien, ¿cierto? No, señor, señor Cote. Me quedó todo muy claro. Soy un explicador muy bueno. Bien. Entonces, estudiosos, sin que se salgan, le voy a compartir el enlace a Tatiana y ella, vía WhatsApp, les va a mandar el link. ¿De acuerdo? Y entonces ustedes se quedan ahí y se ponen a contestar. Y cuando yo le diga, ya, fulano, me llegaron sus respuestas, entonces cierra y se va. Se va a descansar. ¿Vale? Entonces, miren, el cuestionario está acá, mírenlo. Aquí está el control de lectura. ¿Sí? Usted va a encontrar así en otro orden, porque le van a llegar las preguntas en desorden. Entonces, simplemente usted marca y al final habrá un botón azul que dice enviar. ¿De acuerdo? No recuerdo si es azul o morado, pero ahí dice enviar. Y cuando diga que sus respuestas fueron recibidas, entonces ya, es porque usted ya contestó. Usted puede contestar solo una vez. ¿De acuerdo? Y le va a pedir el... Esta vez le va a pedir el nombre, es decir, donde diga estudiante, usted escribe ahí apellidos y nombres. Donde diga semestre, usted pone ahí 3C. Y donde le pida el correo electrónico, usted pone su correo de Gmail, porque las respuestas le van a llegar a su correo. ¿De acuerdo? Entonces, esas respuestas usted allá en su correo lo abre. Ahí le va a decir cuánto le sacó y viene la corrección. Entonces, usted le toma un pantallazo, lo pone en Word y lo sube al Drive como evidencia de su evaluación. ¿De acuerdo? Entonces, así va a ser. Voy a enviarle entonces el link a... Profe, la pregunta. Señora. En vez de poner el pantallazo en Word, ¿no se puede subir la imagen? ¿Sin necesidad de estar en Word? Ah, bueno. Pues si te cabe. Ok. ¡Profe! Señora. Yo no entendí ese pedazo. ¿Cuál pedazo? ¿Cuál pedazo? ¿Y con quién hablo? Con Natalia Soriano. A ver, Natalia. Es que usted dijo que toca tomarle pantallazo, ¿cierto? Tomarle pantallazo aquí. No, bueno. A ver, Natalia. Estás incumpliendo la regla, la norma que dice prestar atención y tomar apuntes. Pero te voy a explicar. Cuando tú respondas todo esto, Sí. Vas a estar pendiente del correo de Gmail que hayas puesto aquí, porque acá hay algún lugar donde tienes que poner tu correo, ¿de acuerdo? Entonces vas a estar pendiente de tu correo, porque allá te va a llegar lo que te sacaste y la corrección. Entonces yo les digo es que cuando les llegue eso, entonces usted le toma pantallazo, si les cabe en una sola imagen, suben la evidencia de su evaluación y cuánto le sacó. Pero si son varios pantallazos, pues es mejor ponerlo en Word y subirlo ahí. ¿De acuerdo? Pero eso es como cuando le hice la evaluación en el salón, que después se la devolví y había que subirla al corte 1. Esta vez lo que suben es esa calificación, ¿de acuerdo? Bueno, profe, gracias. Listo, entonces... ¿Tatiana? ¿Está? Hola, Tatiana. Hola, Tatiana. Hola, profe. Bueno, entonces te voy a enviar el link de la evaluación para que se lo compartas a los compañeros. Y todos aquí seguimos acá en clase, contestando la evaluación, y luego yo le iré diciendo quién se pedir. ¿Listo? Bueno, profe. Yo tengo una pregunta. ¿Usted dijo que ayer semestre poníamos 13? Sí. ¿Por qué quieres poner 12 o 4C? ¿Qué quieres poner? No, nosotros no somos unos C. Sí, estudió preguntar. ¿Es eso unos C? ¿Es eso su semestre? ¿Qué semestre son? Yo dije 13. ¿Pero usted dijo que 13? ¿Pero ustedes de qué son? Uno C. Eso es lo que deben poner. Pero fue una pregunta. ¿Cuánto dura la evaluación o cuánto tiempo tenemos? Tenemos media hora máximo. Entonces, miren. Ahí le acabo de enviar a Tatiana Ospina, uno C, el link de la evaluación. ¿Listo? Entonces, a partir de ya, pueden contestar, por favor. ¿Listo? Y entonces, yo voy a ir aquí monitoreando. Yo voy a ir aquí monitoreando y entonces les iré diciendo el que puede ya irse a descansar o hacer otras cosas. ¿Listo? Entonces, les deseo un buen desempeño en esa evaluación. Entonces, hagámosle. Gracias, Proc. Ok. Igual, la idea de permanecer es para que si necesitan hacer alguna pregunta, la hagan. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, son las, voy a poner que son las 3 y 20, a las 3 y 50 cerramos la, cerramos la evaluación. ¿Ok? A las 3 y 50. Tengan en cuenta eso. ¿Ok? ¿Ya les llegó? Sí, profe, ya lo envié. Listo. Entonces, vayan respondiendo, por favor. Despacio, que tienen media hora. A mí no me pide nombre, solo el correo, ¿sí? No, te va a pedir el nombre, el correo y el semestre. Lo que pasa es que está en desorden. ¿Ok? Está en desorden. Ah, ya, ya, ya. Sí, ya la he dicho. Pero, en algún lugar te va a preguntar. No, yo le voy a pedir el nombre, ¿no? No. No, no, no. Ahí lo va a dar. Estoyoliendo. No. Gracias. 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 Nuestro mineral o nuestro remo. Mi profe me está desconcentrando. Usted tiene que estar descontestando, mano. Gracias. 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 Ángela Andrade ya se puede retirar, ya me llegó su respuesta. Gracias. 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 Y estos son los cafetales. 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 Profesor, una preguntita. Sí. O sea que ahora solo estoy pendiente de que me llegue la respuesta al correo para tomar el pantallazo. Sí, pero será por las cuatro, ¿ok? Listo, gracias. Que esté bien. Bueno. Tatiana, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, señor, dime. Qué pena contigo interrumpirte ahí. ¿Será que Jari está presentando la evaluación y dice en Bogotá? Hola, Daniela, porque espero le pregunto, a ver. Bueno. Yo ya le mandé el enlace a Bogotá. ¿Qué es Bogotá? 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 Ya sé con quiénes tengo que comparar las respuestas de Bogotá, anularle. ¿Qué es Bogotá? Profe Sí Yo ya envié mis respuestas ¿Ya le llegaron? Natalia Soriano Sí señora, puede salir Vale, gracias Ok 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 Gracias. 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 Solo tienes que entrar a donde dice estadística, ahí en la tarea hay dos videitos y una aplicación y una vez hayas visto los videitos y la aplicación, descargas el taller, lo resuelves y lo subes resuelto ahí, no hay que hacer nada más. Gracias. 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 Aproveite. 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 Laura Hurtado, ya me llegaron tus respuestas, puede salir lo mismo que Alejandra Chávez. Gracias, profe. Bueno, nos vemos en la otra semana. Profe, una pregunta. Sí, claro, cuéntame. Usted más tarde nos envía el link al correo para poderle mandar el pantallazo de la respuesta. Sí, señora. Cuando todo se termine, se publica la puntuación en tu correo. Ah, bueno. O sea, que por ahí a las 4, 4 y cuarto pueden mirar. Ah, bueno, muchas gracias. Estaré pendiente. Ok. Ya me llegó también la de Daniela Correa. Hasta pronto, Daniela. Gracias, profe. Gracias. 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 Inés Saavedra. A los demás les quedan cinco minutos. También Melisa Díaz ya puede salir. Gracias. Lo bendiga. Estaremos entregando mercados el viernes entonces Dios quiere por la noche te vamos a invitar a una reunión por Zoom con otra gente para enviar las fotos y todo que vean. de los demás. Muchas gracias. Seguro. Adiós el viernes entonces Dios quiere por la noche. el de Laura Mendoza Miguel, ya el de Miguel ya el de Laura el de Mendoza ya también María del Pilar Molina también Paula Río y el de Luisa Betancourt también ya pueden salir chao profe, gracias hasta luego nos vemos profe nos vemos Miguel, estamos hablando también llegó la respuesta de Lina Murillo acá está la de Laura Hernández y por último la de Karen Carvajal hay 21, creo que Harry no no respondió ustedes que dicen pues creo que no porque ni siquiera le llegaron los mensajes ustedes no tendrán internet de pronto gracias bueno nos vemos en 8 días muchachos yo todavía faltó yo es que no es que eso se me ha borrado porque tengo estoy imposible con el internet me ha tocado anotar en la ujita en una ujita para poderlas ir poniendo otra vez ya es el envío ok ok gracias 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 profe ya le llegaron mis respuestas quien me habla kelly yo creo que el que el que el pero te miro como es tu correo tiene mi nombre completo pero no yo y yo creo que soy de últimas ayer y la laura murillo la lejota murillo casi 23 7 señora chao profe bueno un saludo Gracias. 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 Ya llegó Jenny Viday y también Angélica Guzmán. Entonces voy a cerrar la... Gracias, profe. Bueno, entonces ya quedan cerradas las respuestas. Gracias. Bueno, profe. ¿Profe, ya lo llevo en mí? Yo estoy... Gracias Tatiana, profe, está diciendo. ¿Quién? Tatiana Ostina. ¿Yo no te nombré? No, señor. Ostina Tapiero, sí. Ostina Tapiero sí llegó. Ah, bueno, profe. Listo. Gracias. Entonces nos vemos, muchachos. Queda realizada el control de lectura. Ok, profe, gracias. Gracias. Chao. 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 Chao.